Les presento el Porsche 914 renovado que voy a correr en la carrera panamericana de este año. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer Churquiza para los que son nuevos por acá. Y el día de hoy estamos en nada más y nada menos que México Drive Resort, un lugar impresionante para hacer un test con el Porsche 914 que vamos a correr en la carrera panamericana de este año. Datos generales del vehículo, como les digo, 914, año 72, con motor, 4 cilindros, 2 litros. Y lo interesante de este Porsche, que no tiene tanta forma de Porsche, es que el motor está justamente aquí, al centro. No está ni atrás como en el 911, ni adelante como en la mayoría de los autos de estos años. Lo cual lo convierte en el abuelito, de alguna manera, del Cayman o específicamente el Boxster, porque el techo se puede quitar. Y pues es un vehículo muy muy interesante porque de agencia tiene transmisión de 5 velocidades. Habían versiones de 1.7 litros, 1.8 litros, 2 litros, que es el caso de este coche. Y también incluso hubo unos 6 cilindros, que me parece que era de 2.4 litros, que traía tal cual el motor y la transmisión de un 911. Pero es un vehículo muy muy ligero, con un centro de gravedad muy bajo, con una distribución de peso espectacular. Y que el año pasado, afortunadamente, nos dio la victoria de la categoría histórica A+. Pero para este año tiene un par de actualizaciones. Una de ellas es que estamos estrenando rines. Como pueden ver, trae rinecitos nuevos y también estamos estrenando llantas. Este año, PF Goodrich se une al equipo y vamos a estar corriendo con estas GeForce Rival. Otro cambio importante es que estamos estrenando cajuela y cofre de fibra de vidrio para este año. La cajuela y el cofre de este coche, como pueden ver, son bastante grandes y son de lámina muy muy pesada. Entonces, el reglamento lo permite, mientras el vehículo no pese menos de lo que pesaba de agencia, que puedas aligerarlo un poco. Y ahora tenemos cofre de fibra de vidrio. Esto va a ser muy difícil explicarlo en la cámara, pero el año pasado teníamos que abrir el cofre con las dos manos. Era una pieza pesadísima. Y este año, como pueden ver, con un dedo podemos moverlo sin ningún problema. Y tiene sus refuerzos en la parte interna. Entonces, nada más de eso, seguramente se le bajaron unos 15 kilos al coche. La verdad es que estoy muy contento porque eso nos va a permitir ir un poquito más competitivos. Otro cambio importante es que estamos estrenando espejos. El año pasado traíamos un espejo tipo billet que se veía muy bonito, pero la verdad es que no te daba mucha visibilidad. Entonces, ahora traemos estos espejos nuevos que todavía hay que poner en posición. Y ahora traemos espejo también en el lado del copiloto, porque el año pasado solamente traíamos en el lado del piloto. Este coche, francamente, terminó la carrera del año pasado en condiciones impecables. No tuvimos choques, afortunadamente. Tuvimos un par de cositas que el parabrisas se rajó, cositas menores, pero en realidad acabó la carrera enterito. Pero sí tuvimos un par de áreas de oportunidad mecánicas que había que resolver. La primera de ellas es que la transmisión nos dio lata toda la carrera y no era un tema de la caja, sino del varillaje de la palanca. Entonces, como pueden ver, traemos un varillaje totalmente nuevo. Este es un varillaje que la verdad no es nada barato, pero esto nos va a asegurar que los cambios entren perfectamente. Como pueden ver, está perfectamente maquinado y engrasado por dentro. Y esto que se conecta a la transmisión que la tuvimos que rehacer, nos va, esperemos, a asegurar que no tengamos problemas con la caja. Otro problema que tuvimos el año pasado fue que el coche frenaba más de atrás que de adelante, cosa que no debe de ser. Un coche debe siempre de frenar más en el eje delantero que en el trasero, porque si frena más de atrás, llega un punto en donde se bloquean las llantas traseras y es como si jalaras el freno de mano. Es peligroso y no te hace rápido. Entonces, eso ya se resolvió. Y se resolvió con esta perilla que ven aquí. Esto se llama brake balance. Y el brake balance o balance de freno es una perilla que tú puedes girar hacia la derecha o hacia la izquierda. En este momento no la voy a mover porque ya está seteada y esto te va a regular la presión entre la bomba delantera y la bomba trasera para que tú puedas decidir qué tanta presión mandas adelante y qué tanta presión mandas atrás. Esta va a ser una gran aliada para poder frenar de manera mucho más estable. Otra cosa que se le cambió fueron los resortes traseros. Esto no lo van a alcanzar a ver, pero les platico que al inicio de la carrera el vehículo estaba más bajo en general. Agarraba muy bien, pero no pasaba los topes. Raspaba en todos lados y pues es una carrera de más de 3,000 kilómetros en donde tienes que pasar todo tipo de obstáculos y topes en la calle. Entonces, lo que hicimos fue cambiarle los resortes por unos más altos que nos daban la altura que están viendo ahorita, pero entonces el coche quedó muy rígido de atrás. Esto hacía que estuviera demasiado suelto y aunque se veía muy espectacular, no era lo más rápido. Ahora le pusimos ya con un poquito más de tiempo unos resortes que nos dieran la misma altura, que es la que nos funciona, pero sin estar tan rígidos. Esto nos va a dar una mejor adherencia y una buena altura para los topes, que es lo mejor de los dos mundos y pues esperemos tener, como les digo, muy buenos resultados con ellos. Ese motor nuevo es esta joyita que ven aquí. Es un motor Fat Performance, 2 litros específicamente para Porsche 914. Un motor muy, muy competitivo, muy bueno, muy bien armado. Como pueden ver, trae la turbina de un 911 para enfriarlo. Y la verdad es que quedamos muy contentos con el desempeño de este motor. Este motor es el que se le va a quedar al coche. Tiene solamente tres o cuatro días de carrera de la Panamericana del año pasado. Y el otro motor, el que rompimos, se está rehaciendo para llevarlo como refacción. Entonces, lección aprendida. Este año llevamos un motor montado y otro motor como refacción. En temas de diseño, vamos a llevar exactamente los mismos colores que el año pasado. Amarillo brillante con esta combinación en negro mate, que a mí me gusta mucho. Y yo sé que a muchos de ustedes también. No tiene todavía todos los patrocinadores que vamos a llevar. Por eso ven el cofre totalmente en blanco. Y pues creo que con eso se dan una muy buena idea de las actualizaciones y pequeños cambios que le hicimos a este coche para ir lo más competitivos que se pueda en carrera Panamericana 2022 en la categoría histórica plus. Y pues ahora es momento de meterlo a pista, ver cómo se siente y platicarles un poquito la experiencia de cómo es manejar este coche con estas nuevas actualizaciones. Vamos a encenderlo para que vean cómo es el proceso. Aquí abrimos switch. Aquí ponemos bomba de gasolina. Y presionamos clutch. Presionamos marcha. Y ahí cobra vida. Como ya lo habíamos platicado, estos son instrumentos automíter digitales. En este instrumento te dice varios datos muy, muy interesantes. Ahorita dice signal acquiring. O sea que está agarrando señal porque este es GPS. Se conecta al GPS y ahí es donde te marca la velocidad. Dato curioso de este velocímetro, cuando no hay señal de GPS no te marca la velocidad, lo cual es pues algo chistoso, pero las revoluciones siempre te las va a marcar. De este lado tenemos presión de aceite. De este lado tenemos temperatura de aceite. Ya agarró señal el velocímetro y con este botón podemos acceder a diversas funciones. Ahí es la velocidad actual. Estamos a 0 kilómetros por hora. Ahí es el trip. Cuántos kilómetros llevamos el día de hoy. Display y velocidad tope. Ahí decía peak speed, 195 kilómetros por hora. En este cochecito de 1972. Esto fue en tramo de velocidad y francamente sí se siente bastante, bastante retador llegarle al tope del velocímetro en un coche de estos años. Y como diría el buen Jimmy D, pongámoslo a prueba, mucho bla bla y poco pum pum, o poco qué dice. Vamos a ponernos el casco y a darle en pista. Lo primero es ponernos el hands. Head and neck support. Para quien se preguntaba lo que era un hands, es esta que es como una super cuellera. Te la pones así. Y luego, como ven el coche es bastante reducido. Luego ya te pones el casco. Y los cinturones deben de ir arriba del hands para que haga su función. Entonces estos cinturones van aquí arriba y al amarrarlos, quedas totalmente anclado al asiento. Una vez amarrado, te aprietas. Esto normalmente se conectaría al intercom para poder escuchar al copiloto. Ahorita no vamos a llevar copiloto. Van las primeras vueltas del 914 con las modificaciones que ya les platiqué. Vamos a verle suavecito primero a calentarlo. Un poquito suelto de atrás. Este coche siempre ha sido así. Pero ya mucho menos suelto que antes. Lo cual va a ser más manejable. Y al fiscal yo creo que un poquito la transmisión porque le cuesta trabajo. Y el tren se siente muy bien. Ya le revisaron presiones. Le hicieron unos ajustes. Vamos a salir a probar la caja otra vez porque me está costando un poco de trabajo encontrar. No la quinta, la cuarta, se me olvidó. Este coche, la primera es para abajo. Entonces es primera, segunda, tercera y la cuarta es la que me está costando un poco de trabajo encontrar. Me están diciendo que como trae una palanca nueva que no hay que moverle tanto a la derecha. A ver qué tal nos va. La타민enni en la junta es para arriba. Increlife en la parte. No hay que moverle tanto a la derecha de la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque, perdón, de la segunda Porque a veces cruena un poquito Un par de ajustes mínimos El varillaje, pero se siente muy bien Está muy suelto de atrás De repente Buitre, incluso haciendo igualación Cuando bajas de tercera a segunda Hace un poquito La frenada Muy diferente, güey, no mames Lo que sí es que Cuando sueltas, en las entradas De las curvas, cuando sueltas se pone O sea, me acomoda Que estén sueltos de atrás, pero eso no es tan rápido ¡Ay, voy a salir de un video de YouTube! ¡No mames! ¡Saludos a mi jefa! Amigos, pues hasta aquí El video de hoy El video que acaban de ver se grabó hace unas semanas Pero ya estamos en Veracruz Porque el día de mañana Arranca de manera oficial La carrera Panamericana Mañana tenemos prácticas y test El buen Sergito está aquí Terminando los últimos pendientes De navegante Y aquí tenemos Los nuevos uniformes de Mareduti Cascos Maletas Todos los relajos Pero pues después de ese test que vieron Al coche se le movió La caja se le volvió a bajar Resulta que era una horquilla La que estaba dando lata Y hacía que no entraran bien las velocidades Pero ya tenemos La suspensión puesta a punto Qué bueno que fuimos ese día Los frenos se sintieron increíble Ya se arregló el tema de la transmisión Y estamos totalmente listos para correr Estén muy muy pendientes De mis redes sociales Aquí les dejo Porque pues obviamente No puedo estar grabando Y corriendo al mismo tiempo Pero en redes sociales En Facebook Twitter Instagram Y en TikTok Les voy a estar subiendo Las actualizaciones De cada uno de los días De esta carrera Para cuando ustedes vean este video Estamos a punto de arrancar Entonces estén súper pendientes De las redes Y nos vemos En la carrera panamericana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!